Dobre dia in brujos, bienvenidos a este capítulo de Witcher 2, justo donde le dejamos en la misión secundaria del problema troll que tenemos que hablar con Dmitry Putin Porque el brujo se enteró de que la troll había sido asesinada por un tal Dmitry, vamos a llamarlo Dmitry, que luego vendió su cabeza como trofeo a Sendler Ese cazador furtivo fue quien le dijo a Geralt que uno de los hombres de Dmitry estaba por la posada, Geralt se dirigió a Flotsam Ok, pues tenemos que ir a Flotsam a hablar con ese asesino de trolls para ayudar a nuestro amigo, nuestro amigo troll, nuestro amigo borracho troll Antes, antes de nada vamos a leer un poquito, pues algún personaje Esto ya lo vimos, Fedril también, Malena, Nezka, Chorap, ese es el troll creo El feo de Lobin era Chorap, un nombre sencillo que combinaba a su gusto de contar historias con enseñanzas de todo tipo Hablaba sobre tiempos pasados, tradiciones y leyendas, encargaba de la comunidad que representaba a cualquier aliado honrado, podía contar con su ayuda Rupert Ah, Rupert es el de la misión El de la misión de los locos El grilli también El mercader Gaspar, estos personajes no nos interesan mucho yo creo Es el troll Sendler Y Jimeter, anda, este es el tío tocho Este es el tío tocho Pues tal vez tengamos que No Vale, por aquí Aquí hay algo Me gustaría también matar a la reina en este capítulo, a ver si, a ver si podemos Con completar la misión del troll Y Está ronda abajo Con completar la misión del troll Y matar a la reina, me conformo Es este ¿Quién está preguntando? Porque, veis, amigo, estoy empezando a encontrar esto y me voy a confundir Estás aquí en la pared de ese viejo Los chicos de Fistech o Laredo Y estén conmigo O me lo he pensado Convertir en este sitio En el otro Blaviken No sé qué se refiere, pero Me temo que te equivocas en guardia Vale, vale, vale Intimidación completada Ok, perfecto Vale, el muy rufián le confesó todo Y así Geralt se enteró de que Dimitri trataba algo en el cementerio cerca de Globinden En el cementerio ¿Qué hará el tío en el cementerio? Eh Déjame salir, please Por aquí, sí Madre mía, a ver si A ver si se me pasan ya los mocos, señor Vale, está muy lejos Pues No me lo marca En el mapa ¿Dónde está el cementerio? Cerca de Globinden Vale, sí Me lo marca, pero no Es muy raro ¿Por qué caro el mapa? El mapa me lo marca Me lo marca aquí Ah, vale Este Aquí está el troll Nada, se me ha ido la pinza Se me ha ido la pinza Vale, por aquí Y ahora tiene que haber Un pasadizo este, ¿puede ser? Sí Buas Guardamos The reader will know That's no squirrel But an ordinary elf He won't know shit Here's pointy Check We'll dress the corpse In green and collect An even hundred Heard Melena Makes more than that I guess robbing the soldier Is better business Than robbing elves I'll not hear of that whore again Got it Treacherous rag She'll get what she deserves Won't be long now Couldn't satisfy her, eh? Can't fault the girl For being ambitious And the stiff on the ground Is who? Some spy from Vizima Soon to be our squirrel's grave mate Laredo told me to get rid of him And since we've got this vacancy In the boneyard Thought I might do our friend A small favour He doesn't look like no spy They never do once they're dead Oh, almost forgot Might pay to search him good and thorough Before we plant him in the dirt You, Dimitri What the fuck do you want to know? 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 Kill him No witnesses Vale, vale, vale Ya quieren pelear Ya quieren pelear los cabrones estos No, no, nos quitan mucho Vale, o sí O sí, o sí, o sí Eh, no, me va a complicar la vida Ala Hace mucho tiempo que no lo hacíamos Qué cabrón Buah, este tío es tocho, eh Qué cabrón, qué cabrón Aguanta una burrada, eh Pero una burrada Arlazándome cuchillitos Vale, ahora Ahí va ¿Qué me cuentas? ¿Qué me estás contando, loco? Madre mía, por Dios Geralt No la quiero jugar ¿Qué me estás contando, tío? ¿En serio? Qué cosa más falsa Lo estaba ya poniendo el escudo Lo habéis visto, eh? Uff Bueno, no pasa nada, no pasa nada No, no son difíciles Madre mía, cuántas veces he muerto ya No son, no son difíciles Simplemente, por ahí Que se nos confiamos Como siempre Pero, pero fijaros 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 cómo aparece Geralt De la nada Aquí En la izquierda Bueno, no lo hemos visto esta vez Porque Vale, tal vez Esta vez Esta vez tal vez Va a ser un poquito más difícil Porque se ha unido el gordo Desde el principio Acá hay que ir Un poco de sitio para pelear Mucho Me han quitado ya toda la vida Acho, tío No, no puede ser Joder Ya empezamos Ay, 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 ay El cabrón De los cuchillitos, tío El jefe Uff, qué perculero Mira, ahí Habéis visto como Como apareció de repente WTF, pero si Acabo de empezar Y ya Ya me están dando Ni siquiera he podido sacar el arma Va a ser No bloquea todo el daño Vale, aquí me ha coronado Anda, abre Si aquí no puedes venir Anda, ya Voy a tener que Usar el bugazo En realidad no es un bugazo Pero No le ha llegado el cuchillito O sea, el igni ¿Oko? ¿Qué pasa con el igni, tío? Ahora sí Ya tocaba, macho Vale, vamos a recuperar aquí la vida Pues vaya Vaya sitio que hemos encontrado aquí para pelear Con el tonto del escudo aquí Venga, sal de ahí No, 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 eso no Que muy pesado Venga, ahora que nos hemos quitado el escudo Porque si no, no recuperamos energía Ya podemos hacer algo Ahí Y ahora el tonto ese Me gusta Me gusta Me gusta El combo Mitri A la A la mierda Si es que Si es que Si me pongo serio Si me pongo serio Informe de Tyler A ver Esto Eso puede ser interesante En libros Informe para el servicio secreto Temerion No tengo ni idea de quién es más Mentiroso Loredo O su congénere Congénere Merced Traído aquí a la oficina Del castellano Tras el escándalo En Uvijima Y una sola palabra De sus informes Es cierta Dimitri está vivo Los elfos son pudientes Y Obrev no se ha marchado E incluso ha llegado a un acuerdo Con un brujo Además Per ciclorreo Trajo algunos restos De la salamandra aquí Para que comienciaran Con el Fistech Para él Como si el dinero Que recibe de estafas No fuera suficiente La pregunta De por qué El comandante No tiene miedo A la A la ira De la capital Pide una respuesta Incluso si Omitimos el hecho De que Loredo Se aproveche La convención Que ha causado La muerte De Foltest Está tramando Alta traición No tengo ni idea De cuál es su objetivo Tampoco tengo Intensión De averiguarlo En realidad Un espía real Esto no es apto Para mis nervios Confidente secreto Y Arvig No os he dicho Nada así interesante Tampoco Solo que Cotilleos Básicamente ¿Me ha dejado algo? Creo que no El señor Del cadáver Del mitre ¿Dónde está? Aquí Llamas de escondite El bandido Espada larga Carta Es algo Ducto Ahí va Vale, vale Eso para el troll Le puede servir A lo mejor Bidonia Trapos Escaleras Pues Pues vamos a hablar Con el troll Guerra mató a Dmitri Y a sus vendidos En el cementerio Esos desgraciados No tendrían que irse lejos Para descansar en paz Así la muerte De la troll Quedó vengado Y el brujo Fue a ver Al marido Eso es Y creo que A ver si nos van a saltar Los bichos ahora Es posible Que nos salten Los bichos Febuses Escorpione O lo que sea Eso Aquí está ¿Veis? En En Triago Madre mía Si que para decir eso Vale Aquí hay una fuente De poder Y Aquí no vamos a poder Bajar Tío Aquí sí Vale 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 Señor troll Dame La recompensa Debes morir Apéstase al licor Vale Vale Perfecto. Nos queda mucho para subir de nivel, ¿verdad? No, no, no tanto. No tanto, a lo mejor... A lo mejor subimos... A lo mejor subimos de nivel entregando la misión. No creo, pero nos faltará muy poco. A lo mejor matarme unos bichos. ¿Listo? Y hierpitas. Vale, aquí hay un montón de fuentes de poder, tú. Me gustaría a ti encontrar un diagrama o algo para... Hacer bombas buenas. Las que explotan, no las que aturden. Vale, chulaco está por aquí. La primera caballa puede ser. Tiene una marca aquí. ¿Señar a este señor de los calzones? Sí. El trono intentó engañarme. ¿Sobimos de nivel? ¿Sobimos de nivel? Dime que sí. No hay any kings, madre. Dime que sí. Asquerosos. El trono lo cabía en sí de la felicidad, lo cual es mucho decir, dado su tamaño. Cambiado su adicción al alcohol para adicción al trabajo y comenzó a arreglar el puente. Guerrero sabía que Chorap quedaría satisfecho y fue a cobrar su merecida recompensa. Guerrero creció su bien merecida recompensa de la mano de Chorap y se marchó satisfecho por haber ayudado a la comunidad local. Contribuido en el desarrollo de las infraestructuras, se le soltó un problema de alcoholismo y además haber sido compensado por ello. Vale. Guardamos. Y... Contra todos los enderegados. Eso, lo que quiero hacer es esa. Vamos a intentar matar a la reina. ¿Dónde está la salida aquí, tío? Es muy posible que no la vayamos a conseguir. Porque es que... Pega mucho y no le pegamos nada. Vale, el bosque este, tío. Vale, por aquí. Pues es que es bastante probable que no le vayamos a conseguir. El perrito ahí en el barro, qué feliz. Pero vamos a intentarlo. Si en total, tarde o temprano. Habría que hacerlo. Sí, este es. Creo que no estaba lejos. Bueno, espérate aquí, ni me lo marca. Es verdad que los contratos no... Los contratos no los marca. Pues nada, la aventura. Recuerdo más o menos el sitio. De hecho, el sitio estaba por aquí. Ahí. Va, sí, ya. Buah, este tío es... Este tío ya hay más. Vale, ¿y dónde estaban los...? Vale, aquí está trampa el tío. Va a haber más. ¿Dónde estaban los huevos, tío? Madre mía, qué precioso. ¿Os acordáis, no? Aquí habían... Habían huevos. O una cosa parecida. Destruye los capullos. Cero de dos. Eso es... Ese cero de dos no me gusta nada. A ver si... Como sean dos reinas, tío. Por aquí, puede ser. No, tío. Los Snakers no. Los Snakers no, tío. Vale, vale, vale. Son... Ya no son tan peligrosos. Pero a ver, tío. ¿Dónde es...? ¿Dónde era, tío? ¿Dónde era? Alba, la moto. Me suena que estaba por aquí. Me suena que estaba por aquí. Pero ya no hay nada, tío. ¿Y ahora dónde voy? ¿Qué por culo? Ahí va. Tiene todo. Vamos a dejar un poquito más delante. Por aquí ya no era, tío. O sí. No, que va, tío. Por aquí no era. Por ahí tampoco se queda por aquí, tío. Estoy casi seguro. Lo que pasa es que no sé dónde... ¿Dónde se han metido los huevos? Y dando vueltas. No sé qué era por aquí, tío. Era aquí. Aquí están. Este es un huevo. Este es un huevo. Muy chiquito chunga. Y este es el huevo que faltaba. Vale, aquí está la reina. Pues no le he quitado nada. What the fuck. What the fuck. Me mata de dos hostias. Me mata de dos hostias. Antes era de una, ahora son dos. Bueno, mejor. Por detrás. Vale, vale, vale. No nos confiemos, por favor. Ha cargado contra mí la muy... Sí, ha cargado contra mí. Vale, va. Joder, tú. Buah, sea el veneno. Y aquí el veneno aquí de tú. Por favor, no me mates. Por favor, no me mates, por favor. Uy. Madre mía, tío. No me lo creo. No me lo creo, tío. Estábamos cerca. Estábamos muy cerca de matarla. Espera, te queda aquí el tonto. Se puede matar, se puede matar. La verdad es que nos bajó la vida. Nos bajó la vida muy rápido. Ahí está. Guas. No recuerdo si recuperamos vida. Sí, sí, recuperamos. Un mínimo fallo, tío. Y... Y la palmamos. Ve a ver cómo va por mí la... La cabrona. Guas. Con los pelos. Uf. Ahora encima está lloviendo y... Está habiendo un... Un pimiento. Y si nos salimos... Bueno, si nos salimos, da igual. Antes hemos conseguido bajarle la mitad de la vida. Y ahora... Un pimiento para mí. Vale. Estrategia nueva. Vale. ¿Cómo te quedas? ¿Cómo te quedas? Te bugueo y todo. Guas. Ahí. Joder, ya no me sale. Ya no me sale, tío. Vale, gracias. Joder. Vale, salimos corriendo de aquí. Este sitio es... Este sitio es peor, yo creo. Veneno, ¿no? Joder. Ay, ay, ay. Qué mal, qué mal, qué mal. Solamente hay una, Geral. Solamente hay una. Lo que pasa es que nos revienta. Guas. Creo que el fuego le quita bastante, ¿no? O estoy... No lo sé ya. No sé ya qué pensar. Vamos. Le damos golpes Veneno No, ahora no, ahora no Eso es Eso es, eso es Madre mía, tío Es que mirad las garras que tiene Y de todo Normal que mate de un golpe El irgen Guas Ahí, por detrás, por detrás, por detrás No me ha dado, no me ha dado Ahí sí Vale, tanto tiempo, tío Tanto tiempo me está llevando este bicho Que no, no me la quiero jugar siquiera Ya está, ya eres mía Eres mía Oh no Vámonos, vámonos, por favor Por favor Ya está Me la he jugado Me la he jugado por dos Si es que al final Quiero morirte ya Por favor Es que qué bicho más pesado De verdad Ya está Una de dos Qué me estás contando Estoy muy tenso ahora, mil Espérate que aquí Viene otro Déjame guardar Déjame guardar Por favor Mutagnet De la mayor Mutagnet No sé qué Bromonas Un montón de cosas Vale Guardamos, por favor Una de dos Tío No sé Que hay otra Lo peor es que hay otra Ey, aquí hay algo Lo que pasa es que claro Ya no sé dónde está la otra Ya no sé dónde está la otra Así que vamos a hacer Pues otra misión Club de la lucha El corazón Corazón, corazón, corazón Eso Eso Como hay que conseguir materiales Con el tiempo yo creo El caer en este No lo podemos hacer Pues nos queda esta El caer en una cuestión De precio Lechiceras nunca hace nada Por pura amabilidad Por la Sencia razón De que tienen una Fría roca en el pecho En vez de corazón Sheila dijo Que no me abría un dedo Contra el monstruo Hasta que fijase El precio del acuerdo El burgo ingenuo de él Nunca se le hubiese ocurrido Obrar de ese modo Pero como la ayuda De una hechicera Siempre viene bien Sobre todo para dar muerte A monstruos comunales Nuestro hombre se dispuso A regatear Con los mercaderes Del puerto Vale, eso ya lo hicimos Cruzando el mercadero El burgo se aproximó A los mercaderes Después de pagar Por matar A la bestia Que a él no le gustaba Negociar Pero dado su proceso Tenía que hacerlo a menudo Así que consiguió Un precio lucrativo ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Pregunto Con Jiggy Pulso Los capullos La central del Elkairan Ah, vale Será esta Será esta la misión Vale, vale, vale Elkairan Y la monstruosidad de Flossan Bueno, según había oído Geralt Una bestia había atacado A un hombre en el embarcadero Pero por mera curiosidad Profesional La bruja fue haberlo sucedido Efectivamente La gente no mentía El hombre atacado Estaba tirado del muelle Y la multitud Comentaba Los acontecimientos La hechicera Sheila De Tankar O como se diga eso Se alizó Entre los Espectadores Le pidió Que era el que ayudase A dar caza Al peligroso Monstruo En primer lugar Debía averiguar Qué clase de monstruos Se trataba Y el elfo Cedric Era el que más sabía De flor y fauna Local Cedric vivía en el Lominden Un pueblecío Enclavado Junto al muro De la guarnición La gente le pagaba Por mantener A las bestias del bosque Alejadas de sus cabañas Así que se pasaba Casi todo el tiempo De plataformas En las copas De los árboles Vigilando A la espesura Vale Eso ya lo hicimos Todo El viejo Dio con el elfo Le preguntó Por el monstruo Sentó que la monstruosidad Estaba cubierta De una mucosidad Venenosa Y que un mero Toque de su tentáculo Sería suficiente Para matar A un hombretón Robusto Guerrero decidió Preparar un antídoto De antemano Pero necesitaba Una muestra De veneno Así que partió Rumbo a la Guarilla del monstruo Triss Lo acompañó Vale Vale Eso os acordáis Que Que Hablamos con Cedric Apareció Triss Creo que también Abrió un portal O algo así Pues creo que es Esa misión Vale Así que vamos Vamos a Aunque sea A comenzarla Y este tío aquí No me sueltas nada Amigo Sí Vale Gracias Vamos a Aunque sea Para comenzar Esa misión Y ya después Claro Esto es Por aquí arriba Y ya Pues Habría que buscar Habría que buscar Por el bosque Donde están Los huevos De La gente esa Hay de Alguien Que ese es un zombie ¿Bendidos? Sí Vendidos What the fuck De momento Prefiero Prefiero Pelear así Pero Espérate Espérate Todavía Me van a matar Estos Estos Pink Floyds Me van a matar ¿Te has buggeado amigo? Sí Se ha buggeado Perfecto Perfecto Madre ya Punto Uf Vale Bandidos No me los esperaba Escalera Cuerda Trapos Guardamos Porque algo me dice Que habrá más Correcto Un tonto con escudo Venga amigos Bajad Solamente Sois dos Es muy pesado El tío del escudo Es muy pesado Bueno Mirad No le podemos quitar el escudo Vale Se ha buggeado otra vez Cuando no No hay sonido de sangre Ahí va Eso es que se buggean ¿Ves? Ya Se ve que tienen un límite Y de ese límite De esa zona No salen Un poquito mal hecho Pero Un poquito mal hecho En ese aspecto Un poco realista Pero Pero bueno No le podemos Este juego No puede ser perfecto Vale Más arriba Tío ¿Cuántas veces he dicho Tío De las pasadas Están No hay un poco a una taza de tesito. En su guarida, puf. Eso no me trae buenas vibraciones. Claro, queremos matar a un monstruo. Qué mejor que ir a su guarida. Guiño, guiño. Puf. ¿Pisadas de un niño? ¿Puede ser? ¿O no son de un niño? ¿Son de una persona normal? ¿Es de un niño, no? ¿Qué? Neckers. Ah, no, sumergidos. Madre mía, tú, 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 tú. No sé si me ha reventado Triss con su magia de fuego amigo o me ha reventado el sumergido o lo que ha sido eso, pero, madre mía, tú, no eran tan fuertes, ¿no?, los sumergidos. ¡Uf! ¡Señor! Me parece mal que hemos guardado. Ya sabía yo que eso... Vale, no lo podemos soltar. Esto sí. Vale, ahora sí. Yerbitas. A ver, Triss. La hechicera eres tú. Medallion te dice algo. Livel ganado, perfecto. Madre mía, cómo me han puesto. Los sumergidos estos, los hombres pescaos. No quiero hablar contigo. Déjame... Déjame recolectar... sesos. Y esas cosas. Las ramas estufadas con sulfur y un cobbler muerto. Directo de la Légenda de Oeste. No es suficiente para el Caeran, pero... Vale. Té, 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 té. Vale, no se ha actualizado ni nada. Uf. Voy a reunir un moco. Eso vamos a hacerlo después. Antes quiero meditar. Voy a poner personaje. ¿Qué subimos, tío? Esgrima. Seguimos. Daño de espadas más 5. Efecto crítico. Causar daño a varios rivales. Y te le da más 25. Buf. Reacción de daño más 5. Energía de alta del combate. Distancia de cubierta al esquivar en combate. Vale. Esto. Sí o sí. O no. No, no, no. Espérate. Eso a lo mejor... Vamos a subir el daño que es... Siempre Worf. Daño siempre Worf. Vale. Y ahora vamos a ver si podemos aquí encontrar... ¿Vale? 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 Eso es. Eso es lo que yo quería. Cerrado. Eso es. Clio místico. Una nueva misión. Vale. ¿Esta llave abrirá esto? ¿Puede ser? Desbloqueado. Informe del capitán. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Río místico. Mientras Gerrit inspeccionaba la guarida del monstruo, divisó un naufragio. Dentro del casco roto había un cadáver que resultó ser el del capitán del barco. Llevaba una llave encima. Gerrit acogió y miró a su alrededor en búsqueda la cerradura que abría. La llave que entró al brujo del cadáver encajaba en un cofre oxidado que había cerca. En él, Gerrit encontró la bitácora del capitán del Petra Sile y una cópia con la dirección de la Universidad de Oxford. Nuestro bebé llegó a la conclusión de que el capitán tenía intención de presentar un informe sobre su viaje, pero no pudo enviar el manuscrito por razones desconocidas. El brujo decidió hacerlo por él haciendo el uso del correo real al que podían hacer todos los oficiales temerios. ¿Y quién era? ¿Y quién era por la punta del rey? El oficial superior en Flotshaw. La respuesta a esta pregunta era sencilla. Busca el cofre utilizado. A ver si ya lo hicimos. Vamos a leer la carta. Se trata de una copia exacta de la bitácora del capitán de Apartos Ebreos. Atención a la magnificencia y al canciller. Bla, 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 bla. Vale. Eso es. Eso es lo que había que hacer. Después de leer el diario del capitán, Gareth recordó que había dos barcos en el río Pontal. Nuestro héroe tuvo la corazonada de que podía tener la suerte de encontrarse con los restos del segundo barco. Los brujos rara vez se equivocan. Nuestro héroe llegó a la conclusión acertada de que el capitán quería dejar constancia de su viaje, pero no logró enviar el manuscrito. El brujo decidió hacerlo utilizando el correo real, al que solo pueden ceder los oficiales temerios. ¿Quién estaba en el servicio de la oficina en Flotshaw por la voluntad del rey? La respuesta era fácil. Eso ya lo leímos. Busco un buzón. O por aquí ya supongo que no habría nada. Me de mal que hemos venido aquí. ¿Aquí hay otro cofre? No se puede interactuar. Vale. Vale, vale. Pues nada. Una misión secundaria. Que hemos pillado por el camino, que me parece perfectísimo. Ahora vamos a reunir Moko. ¿Cuántos años que está más de 10? ¿Qué es lo que pasa con él? ¿Alguna información podría ser útil? La diagnóstica muestra que algunas de las células en su cuerpo se mutaron. ¿Qué más? La trampa. Por supuesto. ¿Puedo ir contigo? Una asquerosa. ¿Vale? El Kyran. ¿Esto se ha actualizado? Vale. La brumosea. La brumosea. La mucosidad del Kyran no solo era venosa, sino también mágica. Algo que Trismérgol confirmó sin suma de duda. Hacía falta una... Y habla conocida como un brumosea para preparar el antídoto. La planta, como todo el mundo sabe, crece bajo a las tierras en lugares muy húmedos. Y ahora el Trifixionado debería ir al sitio por sí mismo o pedirle ayuda a Cedric. ¿Y dónde está el sitio? Yo creo que podemos pedirle ayuda a Cedric. Tampoco pasa nada. Vale, chicos. Pero lo que vamos a hacer es... Vamos a dejarlo por aquí. Ya que ahora, pues, se toca camino de vuelta a la ciudad. Entonces, vamos a dejarlo por aquí. Fuera de cámara lo que voy a hacer es andar hasta Cedric. Y ya en el próximo capítulo... Vemos qué pasa con el... Aquí con el bicho. Uf, intenso capítulo, intenso capítulo. Entre los bandidos. El Dmitry Putin, este... Y la reina, que nos falta una todavía. Madre mía, tío. En fin. Espero que os haya gustado el capítulo. Un saludo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Paka, paka.